Uh, turn the tops, close the curtains That shit, make a nerd Chambéan, chambéan, pero no jalan Tú compras todas las Jordans, bojan y me las regalan I spend in the club, what you have in the bank? This is the new religion bank, in Latino gang Yeah, tá toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah A ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah